En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegado el final de este día que ha tenido sus altos y bajos, deseo Padre de bondad agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo de este día. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Cristo, Señor de la noche, que disipa las tinieblas mientras los cuerpos reposan, sé tu nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Padre Dios, quiero pedirte que derrames todo tu poder y misericordia sobre mi vida. Quita todo miedo complejo y llénala de seguridad. Que sepa que estás a mi lado y que me vas a ayudar. Quiero sentir que eres tú el que fortalece mis piernas, el que alista mis manos y el que me da una mente clara para estar firme enfrentando cualquier situación. Quiero confiar en tu poder y saber que actúas en mí y que podré vencer las dificultades que la vida me permite enfrentar. Dame mucho amor para sentirme protegido y cuidado. Lléname de tu presencia para que pueda recuperar todas las fuerzas. Hazme sentir que puedo salir adelante, que las oscuridades de la vida van a disiparse con tu presencia y con mi esfuerzo. Ayúdame a estar optimista en todas las situaciones que tengo. Señor, dame la paz y la fortaleza que necesito para intentar ser cada día mejor persona. Ayúdame a no estar conforme, sino a luchar. Soy quien soy ante tu presencia y sé que me amas más allá de mis acciones. Aquí delante de ti quiero entregarte todo lo que he hecho hoy y decirte que te amo, que confío en ti. Te suplico que me hagas consciente de mis límites y mis posibilidades. Tengo batallas interiores y no quiero estar lejos de ti. En tu santa presencia quiero estar siempre. Gracias, Señor, por escucharme y responderme. Gracias porque sé que lo malo pasará. Quiero descubrirte donde estás, sin pretensiones espectaculares, sin querer hallarte donde no te encuentras, solo abriendo los ojos, los oídos, la mente y el corazón, para encontrarte en las personas, en la realidad que me rodea. Quiero soñar con un mundo mejor. Quiero sumar mi esfuerzo para que todos puedan vivir mejor. Enséñame a ser solidario y servidor de los demás. Que la esperanza siempre salga a iluminar mi camino. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no tienen consuelo ni tienen fe. Es maravilloso contar contigo, Señor. Saber que eres misericordioso, amoroso y quieres lo mejor para tus hijos. Te amo y confío en tu bendición y protección. Por eso en este momento me acuesto a dormir en total tranquilidad y paz. Quédate conmigo, no solo esta noche, sino toda la vida. Permíteme aprender de ti la virtud de la humildad. Porque cuando me creo más de lo que soy, termino fallando. Que pueda amar con todas las fuerzas de mi ser a las personas que están a mi lado y que son importantes para mí. Que pueda alimentar el amor que siento por ellos y así los pueda hacer crecer. Regálame tu paz y tu alegría para poder pensar bien cómo estoy amando y darme cuenta si tengo que hacer cambios en mis maneras de amar. Gracias por hacerme consciente de que amar es entregarse y no poseer, que amar es servir y no buscar el servicio, que amar es ayudar y no pretender que todos me ayuden. Gracias por tener paciencia conmigo, lléname, restaúrame y renueva mis fuerzas para seguir adelante. Gracias Señor porque a tu lado mis días son los más felices. Bendice a todos los que amo y necesitan de tu ayuda. Recibe mis latidos como una alabanza para ti mientras esté durmiendo. Amén. Que te invocan, Señor escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tuya, haces maravillas, tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia a que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como ver a la Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.